pensar que íbamos a llegar a la cuarta temporada era difícil pero ahí ha estado el trabajo juicioso que han hecho los realizadores que ha hecho laura morales como productora y como como quien ha impulsado eso también a sacarlo buscar otros recursos no solo los de la universidad y bueno ahí estamos digamos como institución apoyando al máximo de eso un logro y un alcance muy importante resultado un trabajo en equipo de también del apoyo institucional que hemos recibido por parte de la universidad del magdalena esto es parte de los acuerdos programáticos del señor rector pablo vera y el apoyo que hemos tenido por parte de la universidad ha sido inmenso que nos ha permitido llegar a la cuarta temporada en la universidad ha sido un apoyo muy importante empezando desde la academia o sea desde nuestra formación ha sido para mí muy motivadora sobre todo desde mi dirección de programa ha sido muy alentadora muy motivadora para seguir creando para hacer cosas ciudad pantalla temporada 4 está compuesta de cinco capítulos donde cinco mujeres realizadoras del caribe colombiano específicamente egresadas y docentes de la universidad del magdalena son las protagonistas allí en cada capítulo ellas contarán sus procesos de creación e investigación dentro de los productos que han realizado en toda su carrera tanto académica como profesional yo le invito a todas las personas que quieran conocer de este de esta producción que entran a la página se registren en www.videosferas.com ahí van a encontrar la primera la segunda y tercera temporada y la idea es que muy pronto tengamos ya la cuarta temporada en esta plataforma pero también que la puedan ver por los canales telecaribe canal zoom y señal colombia y